¿Vienes y vieron o no? Pero no me hagas mentira. Yo no me acordaba ya, Mita. ¿Huele? Sí, todo bien. Huele a pedido. Pero también huele a Victoria. ¿Qué hay, Lord? ¡Mira! ¡Hola! ¿Y aquí me puedo tirar un baile? ¡Vete a un baile! ¡Baluz arriba! ¡Baluz arriba! ¡Baluz arriba! ¡Ay, por eso! ¡Baluz blanca! ¡Pasemos la planta! ¡Pasemos la planta! ¡Aquí te pasó la planta! ¡Aquí te pasó la planta! ¡Qué Lord! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Un fantasma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.